Aseguran que agentes de inmigración acuden a las casas donde sospechan que hay inmigrantes indocumentados para arrestarlos Esto es la realidad de mi gente, así es que vivimos diariamente R.O.N. el Quetzal, ya te la sabes De uno de estos incidentes, sufrió por una familia La vez más El tiempo avanza y el reloj no se detiene Me llena de alegría la sonrisa de mis nenes Temo salir de casa y no volver a regresar Y a mi familia no volverlos a abrazar El miedo se siente y me da ganas de llorar De esta pesadilla fuerte quiero despertar Pero no puedo, porque es mi realidad A lo que venga, que no tienen piedad Miro que allá afuera está duro la situación Miro en llanto a media nación Por culpa del gobierno y su decisión Que nos quiere deportar y sin razón Miro cada cicatriz y cada herida En cada familia una lágrima caída Cada deportación es un arma suicida Pero mi gente se levante de cada caída Un emigrante llora por lo que pasa ahora Se siente el llanto de mi gente Tantos deportados diariamente Un emigrante llora por lo que pasa ahora Se siente el llanto de mi gente Tantos deportados diariamente Y cuantos turistas llegan a mi país Mi gente le recibe amablemente y muy feliz Típico mi casa es tu casa Mientras aquí el gobierno a mi me amenaza Dicen que somos delincuentes y violadores Cruda realidad pagamos justos por pecadores Me pregunto si en el cielo existen las fronteras O solo en la tierra ponen las barreras Me discriminan por color de mi piel A que mi gente que corazón tan cruel Y si tuviera el mundo un minuto en mis manos Todas las naciones seríamos como hermanos Y no existiría el racismo en mi gente Todo viviríamos felizmente Pero cuando despierto vuelvo a la realidad Mi modos mi gente me la tengo que rifar Un emigrante llora por lo que pasa ahora Se siente el llanto de mi gente Tantos deportados diariamente Un emigrante llora por lo que pasa ahora Se siente el llanto de mi gente